Hola mis queridos amigos, perdón por tenerlos un poquito abandonados el día de hoy vamos a continuar con nuestros platillos en Cocinando con el Dr. Magna como ustedes saben lo que hago es crear un beat para posteriormente hacer una canción junto con ese beat ya con la letra y todo lo que conlleva hacer una melodía el día de hoy como ustedes ya saben lo que hago es poner un drum loop que he preparado con anterioridad y de ahí voy agregando diversos sonidos para hacer la base general de lo que posteriormente va a ser ese beat Hola Scarby, ¿cómo estás? Hola doctor, a ver si participo el día de hoy en esta canción, en este beat que vas a crear Bueno, pues vamos a ver cómo nos sale Sin más preámbulo amigos, como ustedes saben lo que trato de hacer es ir rápido para no hacerles tediosos estos videos vamos a ir agregando los sonidos a nuestro drum loop del día de hoy vamos a ver a qué nos suena algo disco, algo funky vamos a agregar nuestro primer sonido recuerden que a veces le pongo pausa a nuestro drum loop porque ya lo tengo en mi cabeza y pues no es necesario que lo esté escuchando a cada instante bueno, vamos a ponerlo nuevamente incluso a veces se me van ocurriendo letras pero por ahora puro sonido vamos a agregar nuestro primer sonido mmmm, a ver qué sale, a ver si me gustan esos videos eso es como que no me gustan, ¿no te pongo este otro? mmmm, vamos a ver escape y a ver qué sale ok, me gusta, me gusta, me agrada como se oye ok ok recuerden amigos que yo no sé tocar instrumentos simplemente me guío por mi sensibilidad musical mmmm, mi oído melódico o no sé cómo llamarlo voy agregando los sonidos que me suenan bien vamos a ponerlo en contexto me gusta y me agrada como se oye mmmm, me gusta y me gusta y me gusta no sé cómo se oye esa melodía y eso suelita doctor mmmm, qué bueno que te va gustando esa música a ver si participo en esta mmmm, cómo ven amigos, ¿quieren que participe yo o no? mmmm, mira Scarpi, ya has participado en muchas canciones vamos a ver si en esta participes también o no vamos a ver si en esta participación me gusta hacer su primaria sonida vamos a agregar uno más Bien El primer sonido era No me gusta Ok A ver Ok ¡Suscríbete al canal! Ok. Me gustó como queda ese timbre. Venimos de esto. Y de ahí pasamos a nuestro siguiente sonido. ¡Suscríbete al canal! Para terminarlo puedo agregar otros dos o tres más para poner... ¿Cómo se llama? Para rellenar más nuestro beat. Bien. Segundo sonido. Vamos con el tercer sonido. ¿Qué otro sonidito? Agregaremos... Bien. No. Algo más... ¡Alegrón! Como cornetas, ¿no? A ver... Puede ser interesante... ¿Cómo... agregaremos este? ¡Alegrón! 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 No, es gratis. Vamos a ver cómo queda. Y ya luego vemos si participas. Bueno, está bien. A ver... Interesante la combinación... Interesante la combinación... Venimos de este... Ahí... Ahí... Esa parte que venía como un coro, ¿verdad? Esos tres sonidos... me agradan... A ver... ahora vamos a ver... Como qué letra pondríamos... qué temática pondríamos en esta canción... Venimos de aquí, ¿no? Comenzamos... A ver... Se me chucibó... A ver... Venimos de esto... Como que se oye... como... Para qué tipo de temática... podría hablar nuestra canción... La... La... Cuidada... Plagada de tanta maldad Siempre hay una solución Ok, se me ocurrió algo así como que Nuestra sociedad hay maldad Pero también existe la bondad Es simplemente buscar en tu corazón Lo que hay y encontrarás bondad Aunque parezca que a veces no hay solución Siempre hay un mañana Es cosa de que tengas ánimo En tu alma y en tu corazón Siempre se pueden hacer cambios Dentro de tu interior Oye, ¿podría ser ahí como que un coro de Scrapi? O de otra persona o alguien más No sé, pero yo quiero participar Bueno, vamos a ver Pues, bueno, creo que ahí van nuestros tres o cuatro sonidos En este caso, tres sonidos principales, amigos Tres sonidos principales para nuestro beat del día de hoy La letra o la temática puede ser algo así como que hay maldad y hay bondad en la sociedad Pero siempre podemos invertirnos, enfocarnos en la bondad para ser mejores seres humanos Bueno, eso es todo por el platillo del día de hoy, amigos Espero que les haya agradado Recuerden, estos bits están en creación Son simplemente sonidos generales para crear nuestro beat Que posteriormente haremos canción Voy a seguir procesando todo esto Espero hacer más episodios de Cocinando con el Dr. Magna Para todos ustedes Hagan sus sugerencias, amigos Los quiero sin conocerlos Les mando muchos abrazos Y Magna saludos Donde quiera que estén Verde Gracias Agradecimientos sonidos 是的 Gracias E invece Comprendediles Wale En Su Pe Esta T Qu É E Ped Go En massive